Con cuatro, Leganés con cinco, Pulserda con dos y el Sport de Hielo de uno. Aquí está Javier Raya. En pista Javier Raya. Majada Honda, 63'46, busca el subcampeonato. Dentro de un mes estará en el Campeonato de Europa de Berna, acompañando a Javier Fernández, que gracias a la octava posición del año pasado tuvo dos plazas para el equipo español, de manera que dentro de un mes tendremos a los dos Javieres en la competición europea. Pues algo pasa con la música. O no es la suya, o la han puesto antes de tiempo. Yo creo que esta era la de Felipe Montoya, el patinador anterior del Chururdín. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, parece que está agazado. Vamos a ver si a la tercera. ¡Aplausos! 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 Esto tenía que ser un Axel más complejo el que ha hecho. Doble o triple por lo menos. Ahora sí, combinación de triple a triple. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Triple flip, double turn loop. Triple flip, double loop. Triple flip, double loop. Muy bien, muy buena velocidad a la Javier Raya. Ahora doble axel, doble toe loop, doble toe loop. ¡Gracias! 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 Esta es la secuencia de pasos en línea. ¡Gracias! Termina con un doble axel. ¡Qué pena ese de inicio! ¡Gracias! ¡Gracias! Poco a poco su programa con muy buena velocidad Javier Raya. El reto que tiene este patinador por delante es sensacional. Porque esta va a ser la temporada de subida si es capaz de contener los nervios y aguantar la tensión que supone ir por primera vez a un campeonato de Europa Senior. Está entrenado por Carolina e Iván Majadahonda que ha presentado, como les decía. Estaba contando el número de patinadores que se ha inscrito en este campeonato. Me salen 40 en categoría novice tanto masculina como femenina. Precisamente novice femenina es la que con 14 participantes es la que más participación tiene. Novice masculina 3. Junior femenina 10. Junior masculina 4. En senior femenina 1. Mónico Jimeno. Se ha lesionado Sonia Lafuente después de ganar la Golden Spin de Zagreb la semana pasada. Y luego una pareja junior y dos parejas de danza. De manera que son 40 los participantes en este campeonato de Europa que se está disputando. El año pasado se disputó en el Palacio de Hielo de Majadahonda. Este año en el FC Barcelona. Una pista permanente en donde nos contaban antes que tienen 400 en la escuela. 400 participantes en la escuela de todas las edades. Desde senior hasta junior. Adultos también. La repetición es la combinación de piruetas. Con cambio de pie y pirueta baja de Iván Raya. Están ahora precisamente tanto Carolina e Iván acompañando a Javier Fernández. 193 con 72. La diferencia es tremenda con respecto a los participantes anteriores. Ya en el programa corto había una diferencia de 14 puntos con respecto a la anterior que era Felipe Montoya del Churi Urdín. Y ahora se acaba de colocar en la primera posición, pero si no falla Javier Fernández, que ya está en la pista, será superado por también el madrileño entrenando ahora en Moscú. 193 con 72. Satisfacción para Javier Raya. Y en la pista Javier Fernández, que va a repetir el programa del año pasado. No va a presentar el programa que tiene este año, sino el programa libre de Piratas del Caribe. Y en la pista Javier Fernández, que va a presentar el programa libre de Piratas del Caribe.